¿Quién te enseñó a conducir? Nadie ¿No me lo cree? Yo le digo que sí, me montaba siempre con los que sabían más y me fijaba mucho Luego un día me eché un mini para practicar, lo dejé chafar contra una farola La segunda me hice un trinta especial Tiene la topista todo lo que da el motor Hasta hoy muñeca, va de 5-0-5 vuelve Oye, oye For my enemies, I'm back otra vez voy por ti Enrolo el peta, entrego otro, no I'm born for this Parálisis, cinco veces te evité Y ahora me vuelves como pele y el balón al pie Recojo el sobre pero ya solo me llega el mail Ahora suena selecta y antes petaba el snake Lleno de nervios otra vez por salir a morder Nadie me paga que yo aguante al ministro toser Por la ciudad ya no se escucha a ningún otro Salgo del pafe en plan a ver si me piden más fotos Yo nunca estuve en foros ni páginas web De esas que la gente no sabe y ya ni qué pone Este es el Dakar y yo Carlos En los comentarios tengo a varios hechos por encargos Me los cargo ni disparo ni recargo Le meto rollo dragón ya les provoque el infarto Esto es el Dakar y yo Carlos En los comentarios tengo a varios hechos por encargos Me los cargo ni disparo ni recargo Le meto rollo dragón ya les provoque el infarto En el metro hay otro pibe loco Que no concibe mucho y que decide poco Lo que haces no lo escucho No sigues mi protoco Los coloco sin colo Otro roto que no entocho A mi hermano ya no le hace falta horario Y hacerme de oro firmamos ya millonarios Solo prendas caras dentro del armario Y en los pies unas 50 que me ha dado el junior Dando botes por el campo rollo James Harden Sea en el cielo o en el infierno les haré arder Ni me quito ni me pongo puta soy el cartel No me paran ni los gorra que me van a hacer En el corte van a darte puntos Y en el punto no te cortes o verás azul bro Sé toda la afición como en campo de fútbol Recuerdo cuando Rubén gritaba Munia corre y punto Este es el Dakar y yo Carlos En los comentarios tengo a varios hechos por encargos Me los cargo ni disparo ni recargo Le meto rollo dragón ya les provoque el infarto Esto es el Dakar y yo Carlos En los comentarios tengo a varios hechos por encargos Me los cargo ni disparo ni recargo Le meto rollo dragón ya les provoque el infarto Si por el nivel Pases del agua al agua al pie Llegando hasta la cocina parecíamos José Andrés Si la banda no se bebe corro como Kilian Mbappé Y aprovecho que tengo pie yales y empapé Fuck them Descanso para coger aire Y vuelvo como perro Sánchez no me espera nadie Bolos de nueve personas Pero cinco son colegas míos y esos no perdonan Se quedan hasta que acabe mi perota Empiezo por Arguelles pero acabo en Minnesota No bajo de rango tengo grandes las pelotas Todos son iguales ya no hay chance ni derrota Mi colega no se queda sin subir Y se va a Sevilla a ver a CEDEC No hace los suites eso es así No recuerda la vuelta a Madrid Y eso que no se metió nada extraño por la nariz Este es el Dakar y yo Carlos En los comentarios tengo a varios hechos por encargos Me los cargo ni disparo ni recargo Le meto rollo Dragon ya les provoque el infarto Este es el Dakar y yo Carlos En los comentarios tengo a varios hechos por encargo Me los cargo ni disparo ni recargo Le meto rollo Dragon ya les provoque el infarto ¡Gracias!